Bien, guaraguao, saludo bolivariano, un aplauso para los guaraguaos del canto popular, del canto revolucionario, en esta actividad importante de desplazamiento de la marcha popular por las calles de Caracas y en todo el país también, el pueblo se movilizó en defensa de la libertad, de la paz, contra el terrorismo y el fascismo, y en esa lucha estamos, y en esa lucha está Caracas, y una de las líderes de Caracas está aquí con nosotros, que recorrió también las calles de Caracas, nuestra compatriota, nuestra compatriota Erika Farías. Saludo Caracas, vamos a darle un aplauso fuerte a los guaraguaos pues, que han estado cantando con su patriotismo y con su fuerza, hoy Caracas fue tomada de punta a punta por todas las organizaciones del poder popular, por todas las patriotas, por todos los patriotas, aquí están los compañeros de la milicia popular bolivariana, un saludo para ellos y para ellas, todos somos milicianos y milicianas, aquí están también las banderas de nuestro gran polo patriótico, los partidos de la alianza de la revolución bolivariana, socialista y chavista, aquí está el partido comunista de Venezuela, alianza para el cambio, UPV, PPT, hora y las banderas del partido socialista unido de Venezuela. Saludo a los tupamaros también que están por aquí, todas las organizaciones del poder popular, nos fuimos hoy para la calle, como hemos estado desde que arrancó el año 2019, hemos estado en la calle defendiendo nuestras banderas de lucha, celebrando nuestras victorias y enviando mensajes fuertes al mundo entero de nuestra decisión de mantenernos apoyando nuestra revolución bolivariana, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro y repudiando las intenciones del imperio y de la derecha patrida de pretender detenernos. A nosotros no nos van a detener, con nosotros no van a poder, porque nosotros somos un pueblo caribe, somos un pueblo rebelde, somos un pueblo irredente y somos un pueblo que andamos de pie y no arrodillados como andan otros y otras en el mundo pidiendo intervención. Aquí la única intervención que va a haber es la intervención del amor revolucionario que todas y todos le tenemos a nuestra patria, a nuestra revolución. Nosotros estamos en la calle hoy, en todo el país, como decía Darío, no solamente en Caracas, estamos en la calle, en todo el país, porque nuestro hermano Nicolás Maduro nos ha dicho que la paz se defiende en el territorio y este territorio es nuestro y este territorio lo vamos a defender y no vamos a permitir que ningún terrorista lleve violencia a los territorios de nuestra patria. Por eso tenemos que estar todas y todos listos, preparados para defender con argumentos primero nuestra batalla, para defender con argumentos y poder señalar quiénes son los responsables y culpables de lo que hoy estamos viviendo acá en nuestra patria, producto del ataque terrorista que hace 23 días hoy se cometió contra el sistema eléctrico nacional. Tenemos que estar en la calle preparados para con esos argumentos movilizarnos cada vez que sea necesario y por eso yo quiero darle un reconocimiento muy hermoso al pueblo de Caracas que desde que arrancó enero, desde el 5 de enero, hemos estado en la calle defendiendo nuestra revolución, defendiendo Caracas, defendiendo nuestro presidente y defendiendo el legado nuestro comandante Chávez. Ellos quisieron empezar temprano y desde temprano están recibiendo el rigor de un pueblo organizado, disciplinado y consciente que tiene conciencia de su futuro y que sabe que esta revolución vino para quedarse y se quedará en nuestro corazón, en nuestra acción, en nuestra palabra, en nuestro trabajo y en la construcción que todos los días vamos a hacer. Hemos saludado y reconocido a todos los trabajadores patriotas de la empresa eléctrica, hemos saludado y reconocido a todos nuestros militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero lo decíamos ayer en Parque Central reunidos con las fuerzas de Caracas, hay que hacer el mejor reconocimiento a esa mujer que salió a la calle con sus hijos a buscar agua, a caminar, a resistir con amor, como se lo dijo a Nicolás. Hay que hacerle un reconocimiento a esos hombres valientes que han defendido en las comunidades y en las calles la paz de nuestra tierra. Hay que hacerle un reconocimiento a esa juventud patriótica que con alegría sale a cantar, a jugar en las calles de Caracas y hay que hacerle un reconocimiento a esos abuelos maravillosos que están allí con su consejo, con su experiencia, con su amor y con su fuerza diciendo vamos pa'lante Nicolás que tu pueblo te acompaña. Vamos pa'lante Nicolás que aquí lo que viene es revolución y más revolución. Vamos pa'lante Nicolás que este imperio lo derrotamos aquí en Venezuela y lo vamos a derrotar para siempre. Vamos pa'lante Nicolás porque tú eres el que llevas el volante, porque creemos en ti, porque confiamos en ti, porque te amamos y estamos dispuestos junto a ti a dar la vida si es necesario por esta revolución, por esta patria y por el legado de nuestro comandante Chávez. Y por eso tenemos que estar compañeros y compañeras, todos y todas activos en sus comunidades, en sus parroquias, municipios, en cada una de las calles, cada una de las organizaciones. No podemos dejar pasar la violencia ni el terrorismo a ninguna calle, a ninguna comunidad, a ninguna parroquia, a ningún territorio de Caracas y del país. Así que así como estamos hoy en la calle combatiendo, luchando, defendiendo nuestra causa, y nuestra causa es también la alegría, vamos a mantenernos todos los días en nuestras comunidades activos y activas para defender con lealtad, como lo hemos jurado, nuestra revolución. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Bolívar! ¡Y que viva Nicolás Maduro! ¡Saludo Bolivariano a todo nuestro pueblo! ¡Hay que saludar! ¡Hicieron una tremenda movilización hoy! ¡Las cuadrillas de motorizado por la paz! ¡Un saludo Bolivariano a los compatriotas! ¡Un saludo Bolivariano a la milicia bolivariana! ¡La milicia bolivariana está preparando el acto del décimo aniversario con los dos millones de milicianos! ¡Viva la milicia! ¡Viva la milicia! Hoy, hoy también en esta movilización de calle, se entregó un documento en el Ministerio Público. Ese documento lo encabezó nuestro compatriota Aristóbalisturi con diversos sectores sociales, solicitándole al Ministerio Público celeridad en la investigación, en la denuncia y en los procedimientos legales, constitucionales, para aplicar máxima ley a todos los que han actuado contra el pueblo bolivariano, contra el pueblo revolucionario. Un delito de lesa humanidad, hay que declararlo así, no Aristóbulo, delito de lesa humanidad, el terrorismo, el fascismo, las acciones contrarias de saboteo al servicio eléctrico nacional, porque atenta contra la vida del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. Y ante ello, un luchador social, luchador de la vida, joven revolucionario, de Miranda, ¡Ector Rodríguez! ¡Buenas tardes, Venezuela! Un abrazo para todos los chavistas, para todas las chavistas, que hoy nos hemos reunido acá, en esta plaza histórica, en esta plaza de batalla, de lucha, de nuestra hermosa Caracas, a la falda de nuestro Guaraira Repano, allá están los soldados y las soldadas de la patria, con el tricolor en alto. Hoy es 30 de marzo, hoy se cumple el primer trimestre del año. ¿Y qué trimestre tan complejo, tan difícil? Todas las fuerzas del imperialismo creyeron que había llegado la hora de romper la voluntad del pueblo de Bolívar, y han lanzado, todos sus ataques. El 5 de enero, como manda la Constitución, el diputado Juan Guaidó, electo por el pueblo de Vargas, según las reglas de esta Constitución, y con el actual CNE, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional. El 10 de enero, 5 días después, el presidente Nicolás Maduro, electo por el pueblo de Venezuela, con esta Constitución, con este CNE, el 20 de mayo del año pasado, fue a juramentarse, y a cumplir el mandato que le dio el pueblo de Venezuela. La Constitución dice que el presidente debe juramentarse ante la Asamblea Nacional, pero si por algún hecho sobrevenido no lo pudiera hacer, debe ir al Tribunal Supremo de Justicia. Claramente hay un hecho sobrevenido cuando dicha Asamblea Nacional no reconoce esta Constitución, no reconoce ningún poder y no reconoce el mandato del pueblo que eligió libremente en democracia quien iba a ser su presidente para los próximos seis años. Ante esa situación, el presidente Nicolás Maduro cumplió la Constitución y fue al Tribunal Supremo de Justicia a hacer cumplir el mandato del pueblo. Trece días después, el 23 de enero, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente leyendo un artículo de esta Constitución. ¿Ustedes saben qué artículo leyó? El artículo 233. ¿Y qué dice el artículo 233? Habla de cuáles son las faltas absolutas. Y dice que hay falta absoluta del presidente cuando el presidente muere o cuando el presidente renuncia o cuando el presidente es destituido por el Tribunal Supremo de Justicia o cuando el presidente es revocado. Yo le pregunto al pueblo de Venezuela ¿Alguno de estos elementos ha sucedido? ¡No! Pero dice más el artículo 233. Dice que si algo de esto pasara después de la toma de posesión del presidente y durante los primeros cuatro años el artículo dice qué hacer y nosotros lo sabemos porque en el periodo constitucional anterior esto pasó. Murió el comandante Chávez y con el corazón herido llorando sangre nosotros como pueblo y quien para ese entonces era el vicepresidente de la república el compañero leal, humilde, trabajador Nicolás Maduro Moro tuvimos que ir a una elección a los 30 días siguientes consecutivos. ¿Por qué la constitución habla de los 30 días siguientes consecutivos? para no dar margen a interpretación. No son 30 días más algo no son 30 días hábiles no son 30 días después que pase algo no, dice claramente la constitución a los 30 días siguientes consecutivos de que pase la falta absoluta y mientras eso sucede ¿quién debe asumir la presidencia? el vicepresidente o la vicepresidenta de la república por lo tanto el artículo 233 que cita el señor Juan Guaidó plantea faltas que no han sucedido que de suceder debería la vicepresidenta o el vicepresidente asumir y debería convocarse a elecciones 30 días consecutivos después. ¿Cuándo se cumplían esos 30 días? El 23 de febrero. Es por eso que el 23 de febrero montan todo ese ataque a la soberanía para tratar de hacer pasar por alto que ese día se cumplían los 30 días consecutivos siguientes. ¿Y qué hizo el pueblo de Venezuela? ¿Qué hizo ante ese feroz ataque? Lo que siempre hemos hecho los hijos y las hijas de Bolívar lo que siempre hemos hecho los hijos y las hijas de Chávez crecernos en las dificultades unirnos organizarnos y movilizarnos. El imperialismo el imperialismo creyó que amenazándonos que insinuando que nos iban a invadir los chavistas las chavistas íbamos a retroceder nos íbamos a asustar nos iban a temblar las piernas que poco conocen a este pueblo que poco conocen en esta historia que poco nos conocen nosotros los chavistas somos una fuerza que tiene 500 años luchando en estas tierras nosotros los chavistas los bolivarianos somos un pueblo que jamás se ha rendido que jamás ha retrocedido y es momento que lo entiendan de una vez por todas sean cuales sean las circunstancias no habrá manera de que una chavista de que un bolivariano se raje no habrá manera de que retrocedamos nosotras y nosotros siempre vamos a batallar siempre vamos a luchar y siempre vamos a conquistar la victoria ante la derrota del 23 de febrero han venido nuevos ataques uno de ellos el ataque que han hecho al sistema eléctrico trataron de ridiculizar las denuncias que hicimos hoy creo que nadie tiene duda ya en el 2008 el gobierno de los Estados Unidos creaba en sus fuerzas armadas una unidad para los ciberataques y en el 2017 el gobierno de Trump autorizaba esa unidad para hacer ataques a otros países creyeron que apagando la luz que en consecuencia se apagaba el sistema de transporte y de agua y generaba diversas dificultades en nuestro pueblo ahí si iba a llegar la hora de que lo que ellos vienen diciendo de que nos queremos matar y de que vamos a comernos vivos iba a suceder y otra vez nuestro pueblo ha dado una lección histórica y con mucha paciencia con mucha conciencia con mucha solidaridad y con una confianza absoluta en su gobierno lo que hizo fue proteger su familia lo que hizo fue resguardarse en su casa lo que hizo fue ayudar al vecino lo que hizo el trabajador fue a salir a trabajar y tenemos historias hermosas de médicos de médicas en los CDI en los hospitales cuatro o cinco días sin luz trabajando a doble turno tenemos historias hermosas de bomberos de milicianos de policías que salieron a proteger la seguridad de nuestra familia tenemos historias hermosas de compañeros y compañeras de Corpoelec del sistema de agua del sistema de transporte del que mil veces nos dijeron que no éramos capaces pero ahí estaba el compañero y la compañera que gracias a Chávez aprendió a leer y llegó a la universidad y se graduó en la misión Sucre y demostró que si somos capaces que nosotros los humildes si somos capaces no tengamos duda de nosotros mismos tengamos absoluta conciencia de la historia que estamos construyendo y tres meses después hoy 30 de marzo estamos acá en paz con tranquilidad con la certeza absoluta de que estamos en el camino correcto de la historia queridos compañeros y compañeras hoy todas ustedes todos nosotros todos los que se quedaron en su comunidad todas las madres los padres los trabajadores nuestro compañero hermano y presidente Nicolás Maduro todos estamos escribiendo la historia no se trata solamente de ganar esta batalla se trata de lo que nuestros hijos y nuestras hijas van a hablar van a reflexionar dentro de 30 años cuando volteen a estos tiempos y vean lo que cada uno de nosotros y nosotras hemos hecho no tendrán otra opción que alzar la mirada hinchar el pecho y decir gracias papá gracias mamá gracias tía gracias abuela por no rendirte gracias por no entregar la patria gracias por defender la soberanía gracias por defender la democracia es eso lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es escribir la historia de nuestros hijos la historia que nuestros hijos le leerán a nuestros nietos así que vayamos sin temor sin duda alguna con coraje con valentía con unidad con organización con el liderazgo de Nicolás Maduro vayamos a conquistar la victoria vayamos a construir la historia que Dios bendiga Venezuela quiero ahora presentar a un compañero leal a un soldado de la patria como aquellos que hoy alzan la bandera con orgullo seguramente a la edad de ellos salió cuando todo decía que no era posible salió con creyendo en Chávez salió creyendo en nuestra historia y junto a él muchos compañeros y compañeras y durante estos años en las buenas y en las malas ha estado poniendo el pecho este compañero como dice Belto Brecht es el que lucha es de los que lucha toda la vida es de los indispensables con ustedes Dios dado Cabello Rondón que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la paz vamos a hacer algo vamos a mandarle desde aquí desde esta hermosa concentración un saludo solidario a todos los venezolanos y las venezolanas arriba 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 saludo solidario saludo solidario saludos solidario aquí estamos otra vez los chavistas las chavistas leales traidores leales traidores jamás seremos traidores jamás vamos a pedirle ahora a los camaradas que bajen un poquito la bandera por favor que hay una gente que está atrás que no ve bájenla por favor y vamos a darle un aplauso a los que lo están bajando bájela por favor bájela bájela y démosle un aplauso a los que lo están bajando y a los que no la están bajando díganle a los que está al lado que la baje por favor que viva la patria hermanos y hermanas otra vez Caracas en la calle Caracas en la calle Venezuela Venezuela alegre aquí no hay tristezas aquí está el chavismo alegre aquí está el chavismo en victoria popular permanente y piensa la oposición que nosotros por los ataques que han venido haciéndole a nuestro pueblo nuestro pueblo se va a desmoralizar nuestro pueblo se va a rendir nuestro pueblo se va a retirar y les va a decir si vengan ustedes a gobernar no conocen este pueblo ayer en el último ataque que ellos han venido haciendo al sistema eléctrico nacional que ustedes saben que no tiene como fin último el sistema eléctrico nacional sino todos los servicios de los cuales dispone nuestro pueblo para vivir bien y ustedes saben que cuando ellos atacan al sistema eléctrico nacional lo están haciendo con toda la intención de generarle malestar a nuestro pueblo de generarle incomodidad a nuestro pueblo de generarle rabia a nuestro pueblo para que nuestro pueblo crea que es el gobierno el culpable y le hemos demostrado así como aquel y no quiere decir que no nos molestemos si nos molestamos pero sabemos con quien nos molestamos sabemos contra quien nos molestamos y así como nosotros convertimos aquel dolor de la partida del comandante Hugo Chávez lo convertimos en fuerza para seguir adelante y para no rendirnos hoy convirtamos la rabia que ellos nos quieren hacer sentir en fuerza para seguir luchando y para decirle a ellos que aquí no se rinde nadie que aquí no se rinde nadie todo volverá todo volverá todo volverá todo volverá todo volverá andan hoy es 30 de marzo ¿verdad? podemos sacarle la cuenta a los señores de la oposición que nos escuchan 5 de marzo seguramente la asamblea nacional y se va a Nicolás perdón 5 de enero ¿qué pasó el 5 de enero? ¿y por qué no pasó nada? porque una cosa es quien quiere y otra quien puede no el 10 de enero vamos a dejarlo para el 10 de enero llegó el 10 de enero ¿y qué pasó? no bueno el 11 pues el 11 de enero el 11 de enero si se va a Nicolás Maduro ¿y qué pasó? nada llegaron e inventaron se reunieron recibieron órdenes de los Estados Unidos se comprometieron con los gringos y dieron una rueda de prensa el 23 de enero si cae ¿y qué pasó el 23 de enero? cae cero y cero errores cero carreras y ahí llegaron se volvieron a reunir pidieron tiempo llamaron al manager y le dijeron no el 2 de febrero el 2 de febrero sí se acaba todo el 2 de febrero compren platas compren no sé qué cosa porque el 2 se van ¿y el 2 de febrero qué pasó? después nos dijeron no bueno el 2 no porque viene el 4 de febrero ¿pa' que se vayan cuando llegaron? porque nosotros llegamos aquí un 4 de febrero ¿y qué pasó el 4 de febrero? nada engañando a su gente en cada una de estas actividades esas fechas no las hemos puesto nosotros esas fechas se las han puesto ellos mismos para engañar a su gente y ahí del 4 de febrero saltaron a una época a una fecha histórica para la patria invocaron a la juventud bolivariana invocaron la victoria de la juventud con José Félix Rivas invocaron toda nuestra carga histórica de unos ángeles contra los demonios de la juventud de aquella época del necesario vencer ¿y qué pasó el 12 de febrero? al contrario la juventud chavista salió a la calle y salió victoriosa como se ha mantenido vinieron inventaron aquellas cosas ustedes se acuerdan de las porque le dicen ellos los cabildos abiertos porque el 15 de febrero en conmemoración del congreso de angostura ahí si es verdad todos los cabildos se van y colar ¿qué pasó el 15 de febrero? nada ¿cuántas fechas llevan? llevan 7 fechas 7 engaños está bueno que uno le metan en buste una vez y uno la deja pasar ¿verdad? y para la segunda uno puede te voy a dar el beneficio de la duda pero 7 veces y no he terminado y entonces llegaron y dijeron el 23 de febrero ¿sí? o sí ¿no es ustedes verdad? si o sí yo dije bueno si o sí Dios mío ¿qué era pasa aquí? nos fuimos nosotros para el combate para allá para Táchira ¿y qué pasó el 23 de febrero? llevaron una pera de los revolucionarios y la revolucionaria dijeron va a pasar la ayuda humanitaria que no es ni ayuda ni es humanitaria y cuando no la pudieron pasar ¿qué hicieron? la quemaron ellos mismos los camiones ¿y qué tenían los camiones? material para montar guarimbas y le prometieron a los gringos que la mitad de la fuerza armada se iba con ellos se comprometieron que iba a haber una rebelión militar en Venezuela se llevaron ¿no? de 38 8 8 entre los cuales unos asesinos que atropellaron a unas personas en el puente de allá de Simón Bolívar en el estado Táchira los atropellaron con unos vehículos una compañera periodista extranjera que por cierto por cierto la señora Bachelet siendo chilena no ha preguntado por ella ni lo que le ha pasado pero además engañaron a su gente otra vez y además engañaron a su jefe eso es muy grave engañar al jefe muy grave porque el imperio no perdona el imperio no perdona el pueblo perdona pero el imperio no el imperio a quienes lo traicionan se las cobra y le comienzan a poner la vara más alta y a decirle si antes te pedía que te bajabas los pantalones ahora te había pedido otra cosa le suben la vara 23 de febrero no pudieron dijeron que tenían mil militares en Colombia y allá están que no son mil nada no son mil nada ya están en Colombia abandonados los militares que ellos les prometieron ley de amnistía yo te perdono y lo que hicieron fue recoger a los deserrojados desertores por robo de armas desertores por tráfico de drogas por robo de dinero por atracos que se habían ido de Venezuela y los recogieron en Colombia al final tuvieron que admitir que sumados todos esos tenían 40 no eran ningunos mil y le dieron 300 mil pesos un mapa y una colchoneta fuera de aquí la amnistía y eso es lo que ellos le prometen a nuestro pueblo eso es lo que ellos le ofrecen a nuestro pueblo del 23 de febrero nos han puesto varias fechas anunciaron que había una práctica de un de un ejercicio de simulación de simulacro ellos tienen toda su vida simulando que son demócratas ellos tienen toda su vida simulando que quieren al pueblo cada vez que hay elecciones y convocaron a su gente a otra ridiculez llamada simulacro yo les voy a decir algo sigan disimulando sigan simulando que el pueblo chavista estará en la calle actuando cada vez que sea requerido nosotros no disimulamos nosotros decimos donde tengamos que decirlo vamos a defender la patria vamos a defender la libertad vamos a defender la independencia vamos a defender a Nicolás vamos a defender el legado de Hugo Chávez no estamos cambiando el discurso un día sí y un día no pero ellos antes pusieron fecha no el 3 de no fue el 3 de marzo llego a Caracas y todos me van a recibir se vino pasó por allá por el aeropuerto dame su pasaporte por migración si ella fue aquí cuando se ha visto eso y hoy cuando ellos lucen cada vez más divididos cuando ellos lucen cada vez más desconectados entre sí más desesperados nosotros tenemos que tener más cuidado este llamado de hoy día de venir aquí a los alrededores del palacio de Miraflores ellos nos están diciendo que ahora van para Miraflores que va a buscar su oficina en Miraflores ¿ustedes creen eso? hasta el 30 de marzo no han anotado ni una carrerita ni una carrerita han anotado hasta el 30 de marzo y entramos al abril de victoria al abril del 13 de abril al abril del pueblo y de la fuerza armada nacional bolivariana unidos en perfecta unión cívico-militar vamos a ver vamos a ver con qué vienen ellos pero nosotros hemos ido dándole la vuelta a Venezuela a la dirección nacional de nuestro partido el alto mando político y militar y estamos invitando al pueblo de Venezuela a que se venga para Caracas a defender Miraflores para que se venga para Caracas a defender la revolución para que se venga para Caracas a defender a Nicolás a ver si ellos van a venir para acá para el palacio y para dónde van a venir los que están aquí ahorita ¿para dónde? acá nos venimos para acá nos venimos todos y todas mejor nos quedamos para acá nos venimos para Miraflores para demostrarles para este palacio de gobierno más nunca volverá la oligarquía a poner un solo pie más nunca es más el mundo se les está poniendo pequeñito el mundo se les está poniendo pequeñito ya no dicen que van para un barrio y en el barrio los están esperando al pueblo nadie lo está mandando el pueblo actúa ¿saben por qué? porque este pueblo se sabe arrechar y este pueblo sabe quién es el culpable de esa arrechera que pueda coger el pueblo y este pueblo sabe cómo reaccionar a la hora que sea y contra quién va a reaccionar y yo lo voy a decir aquí otra vez señores del imperialismo que ayer andaban todos alarmados porque estábamos desplegados con las cuadrillas de defensores de la paz y con las unidades populares de defensa integral ya llegamos para que sepan señores imperialistas llegamos a dos millones cien mil milicianos y milicianas dos millones cien mil claro ustedes no deben estar preocupados porque todos somos viejitos no se preocupen en verdad no se preocupen que todos somos viejitos y además somos pueblo pues somos no se preocupen crean que con cinco mil soldados pueden con esos dos millones cien mil está bien créanlo créanlo hoy hoy este pueblo está organizado y ayer andaban infartados aquí nadie se debe infartar ellos deben saber que nosotros vamos a defender la revolución y si no lo saben hay que decírselo todos los días señores del imperialismo si ustedes creen que aquí van a entrar así sea un soldado un mercenario imperialista va a entrar aquí a Venezuela y los chavistas nos vamos a rendir y le vamos a decir vengan escuálidos a gobernar están haciendo un mal cálculo o que si ustedes creen que van a traer sus cinco mil sus diez mil los que ustedes quieran traer y que van a venir a matar a los chavistas y los chavistas vamos a decir aquí estamos en columna de a uno para que nos maten yo lo voy a repetir todo aquel y esto lo digo en conciencia porque aquí la mayoría de los que estamos parados aquí para no decir todos para no meter a nadie en rollo pues somos objetivos del imperialismo si uno de nosotros cae de los que está aquí deben levantarse miles con la bandera y con las armas de los que caigan pero además lo voy a decir y lo digo con la plena convicción lo digo con la plena convicción todo aquel que hoy llame a invadir nuestra patria todo aquel que hoy llame a que bombardeen en nuestra patria en caso de un evento de esa naturaleza debe ser tratado como enemigo de la patria y darle el trato que merece un enemigo de la patria aquí no van a gobernar ni un día no podrán gobernar ni un día es probable que entren es probable que entren pero nosotros debemos garantizarle que una vez que entren les hagamos la vida imposible y de aquí no van a salir de la patria de Bolívar y de Chávez y se los vamos a decir sus socios correrán la misma suerte sus socios aquí porque quien llama a asesinar al pueblo quien llama a masacrar al pueblo quien ordena que le corten la luz al pueblo que le corten el agua al pueblo que le quiten el gas al pueblo a la hora de un conflicto es enemigo del pueblo y el pueblo sabe lo que tiene que hacer o nos vamos a nosotros nosotros le vamos a permitir a ellos que masacren al pueblo y esto señor opositor consciente que los hay los hay señor que no tiene ninguna afiliación política señora cuando aquí le cortan la luz no se la cortan a los chavistas nada mas en un edificio que alguien vive en un edificio ahí no se va la luz solo en los apartamentos del chavista se va la luz a todos y a todas si no hay agua no tiene agua ninguno si no hay gas no tiene gas ninguno si alguien esta enfermo en un hospital o lo estan operando en plena operacion corre el riesgo de morir por culpa de la derecha venezolana y yo les voy a decir son terroristas pero terroristas ademas de esos de los mas vulgares de los que se atribuyen como un logro hacerle daño al resto de los seres humanos el imperialismo gritó allá van a seguir sufriendo cortes de luz de gas de combustible y aquí dijeron hasta que no cese la usurpación no llegará la luz y hoy debemos nosotros darle un aplauso a los trabajadores y trabajadoras del sistema eléctrico nacional por su entrega y su dedicación hermanos y hermanas como decía el compañero Héctor no es esta batalla por nosotros aquí hay compañeros que tienen muchos años luchando muchísimo tiempo luchando inclusive antes de llegar al comandante Chávez estaban luchando aquí hubo un pueblo que salió un 27 y un 28 de febrero del año 89 a levantar las banderas del reclamo popular a invocar sin tener quien lo dirigiera el poder constituyente originario y lo invocaron ese 27 y 28 de febrero hoy más que nunca nosotros debemos estar alertas hoy más que nunca debemos estar unidos verdaderamente como hermanos el que se meta con un chavista se mete con todos los chavistas el que ataque a un chavista ataca a todos los chavistas unidos como hermanos cumpliendo la orden del comandante Hugo Chávez busquemos a los que están confundidos busquemos a los que andan por allí creyendo que con la derecha se puede conversar que con ellos es capaz de llegar a un acuerdo que lo mejor es hacer elecciones para que haya tranquilidad elecciones se hicieron aquí el 20 de mayo y ganó Nicolás Maduro Moros que es mejor tengamos cuidado con eso tengamos cuidado con eso porque ellos no tienen palabra y esos compañeros hay que decirles hermanos pónganse en el lugar de Nicolás Maduro un día es más medio día un ratico póngase ahí para ver qué haría usted decirle y hacerlo entender que esta lucha no es porque Nicolás Maduro es el presidente de la república no son dos modelos el modelo de la burguesía y el modelo nuestro nuestro socialismo el modelo de Hugo Chávez el modelo bolivariano si esa persona tiene dudas invítenlo los de aquí de Caracas de Vargas de Miranda después de hablar con él lléguenlo para el cuartel de la montaña y parémonos ahí frente al comandante Hugo Chávez párenlo o párenla y que tenga la sinceridad ahí delante del comandante y hablarle y decirle que tiene dudas que se quiere rendir y así como nosotros estamos convencidos los que estamos hoy aquí esa persona escuchará un grito que le va a decir no te rindas carajo que todavía la lucha está en plena ejecución no te rindas hermanos hermanas lo dijo el compañero Nicolás Maduro este es el momento de defender la patria nosotros estamos activados nosotros estamos organizados nos estamos entrenando para defender la patria solo atentos al llamado este pueblo tiene una gran ventaja no necesita que lo llamen este pueblo va solo cuando sabe que tiene que ir este pueblo sale porque está convencido y porque tiene conciencia yo los invito a todas y a todos a mantenernos en movimiento a mantenernos en franca discusión de lo que está ocurriendo alertas alertas que nadie baje la guardia mantengámonos en la calle mantengámonos en batalla todos los días para alcanzar la victoria definitiva de la revolución bolivariana rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el fusil de Hugo Chávez en la espalda diciéndole al mundo somos libres somos soberanos somos independientes que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el pueblo revolucionario independencia y patria socialista leales 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 traidores 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 chávez vive y vive 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 chávez vive y vive